Bueno, otro fin de semana, otra aventura. Hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños y estamos yendo a Mayaka River State Park, cerca de Sarasota. Una hora y veinte minutos desde la casa Clearwater. Y bueno, estaba viendo que hay cocodrilos muy muy grandes ahí, así que bueno. Esperamos ver unos cuantos hoy. Bueno, ya fuimos a Guagua a buscar unas provisiones. En un cuarto milio, usen la rueda recta para tomar el I-275 South Ramp. Pero ahora Nathan insiste en que hay que buscar comida de verdad en vez de una frutica y lo compramos porque él tiene hambre. Entonces, bueno, estamos yendo a un lugar aquí para que venden y yo lo que quiera es un café. Bueno, estamos yendo a buscar la comida y aquí en St. Pete nos distrajimos y con un árbol. Oh, no, esto no está앉a. ¡Oh, no, no, no! ¡Está lamnibillada! ¡ír Bernardai, la knitora Ge Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero bueno, ya estamos aquí esperando la comida Y ahí viene Gracias por ver el video Bueno, ese desayuno estuvo bien horrible No puedo comer No aguanto comer una comida helada de nevera Hororoso Pero bueno, tampoco tengo tanta hambre Prefiero aquí mi café que también está medio y medio Y bueno, ya son las 11 Y apenas estamos yendo para el parque Vamos a estar ahí en plena Pepa y solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde vas? Uh, sí Ahí vas Bien, gracias Adiós también Bueno, ya estamos aquí en el Mayaca River State Park Y... Estamos... ¿Por qué estoy hablando? ¡Way! No! ¡No! Tu cambiaste En medio de la frase Tu dijiste y... Y luego empezaste a decir... Hablando en inglés Vamos a ir a otros estados Debe ser gator Porque es el Spring Break Sí, se ponen a los gator Oh, sí Oh, sí, mira los gator Ahí está el primer cocodrilo Y aquí hay gente como que está viendo a otros Y aquí hay gente como que está viendo a otros Y aquí hay gente como que está viendo a otros Así que... Ah, mira ahí se ve flotando el cocodrilo ¡Qué caete! Así que... Ya vamos a... Estacionar por aquí y ver qué encontramos Anchor Tienes más Estación que salga Tienes más Tienes más Tienes más ¿Por qué no hay nadie? 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 Porque hay alligators ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un gran aligator! ¡Estamos bajando aquí hacia los cocodrilos! ¡Muchos cocodrilos! ¡Muchos cocodrilos! ¡Muchos cocodrilos! ¡Muchos cocodrilos! ¡Muchos cocodrilos aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Nathan! ¡No me gusta esto! ¡No me gusta esto! ¡Muchos cocodrilos! ¡Muchos cocodrilos! ¡Muchos cocodrilos! !Nament translucent! Seguiría ese área del wrong Looking At beholden ¡A, Dios mío! ¡Donac Aquí más o menos. Seguimos a seguir adelante por un tiempo búho, bobcat, tortuga ¿cómo se llama esto? bachimaw, frankfurt, blablabla bueno no trajimos los binaculares para ver esas cosas pero aquí empieza el trail, miren qué divertido se ve un camino para allá y otro para allá el camino para allá el camino para allá el camino para allá y por allá un cocodrilo bien grande descansando en el río mira ese cocodrilo ahí el camino para allá el camino para allá el camino para allá el camino para allá no sé si esto será todo y hay que devolverse o ya no sé lo tenemos por aquí no me gusta el camino para allá el camino para allá ok está súper seco aquí que no haya vivido no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer todo lo que hace bueno bueno estamos aquí descansando descansando un ratico ya llegamos hasta el final del trail y no hay señales no hay señales ni nada yo creo que ya hasta allá llegaba y hay que devolverse así que bueno estamos aquí tomando agua y vamos de nuevo hacia el carro y seguimos a ver qué más hay porque se ve que el parque es bien grande entonces vamos a hacer eso vamos a hacer Bueno, ahora vamos a hacer el William S. Boylston Nature Trail, este es de 40 minutos. Ya venimos a hacer como, caminamos por el otro lado como una hora, un poquito menos, hasta que ya se acabó el camino allá y seguimos hacia más adentro del puerto. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, estamos haciendo el trail que se me olvidó como se llama. Y en el mapa era como un circulito y ya, pero hay muchos caminos alternos y no hay señalización. Y bueno, no sé ni siquiera qué hay por aquí. Ok, a la derecha del otro trail está el canopy walk que da hacia la torre esta que ya vamos a subir. Y hay como un puente y se ve el bosque de arriba. No se permiten cuatro personas así que estamos esperando que ellos terminen de pasar por el niñito. ¡Vamos! 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 Bueno, estamos en la tienda del parque y hay comida incluyendo oligato bites y estofado de cocodrilo. Comida aquí con donde se puede comer un pedacito de cocodrilo aquí en esta tienda. ¡Vamos! Nosotros nos vamos ahí con una hamburguesa de vegetales. Una hamburguesa vacía de pan. Bueno, ya hoy ya estamos yendo hacia la salida, pero aquí hay mucho mucho más que explorar y hay muchos otros trails que no vimos y hay otros lugares que... bueno, igual queremos regresar porque está el... el Cattle Peak Trail que estaba cerrado en la torre. Y bueno, sería fino regresar cuando esté lloviendo y haya más agua en todo el río. Pero bueno, eso ha sido todo hoy por esta aventura. Nos vemos en la próxima. ¡Woohoo! ¡Woohoo!